Atacaba por la pelota Falcón y la perdía, la buscaba más atrás también de Marco, también la perdía y responde Nacional con un pelotazo largo para el rápido Treza se queda con la pelota Treza, Boydotea, arranca de la punta al medio, marcado en primera línea por el jugador Vega y lo marca allí Soto, la pelota enviada otra vez a la punta derecha, viene para el centro de tres al área remate de Fahundi, viene Gigliotti, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Gigliotti! El número nueve entró por la mitad del área cuando apareció por la derecha a tres, el pase vino profundo, la perdía pero después la volvió a recuperar, el centro arrasante y una pasividad enorme de la defensa del equipo de Cerritos que quedó parado, todo el mundo miraba y Gigliotti remató de primera con pasmosa tranquilidad porque nadie lo fue a marcar el nueve, remató arrasante y bajo también hubo un quede del guardamita Larrea que únicamente miró, acompañó con la mirada de la pelota, se metió abajo contra un palo tempranero gol del equipo tricolor, después una buena maniobra de tres a por la derecha el centro enviado por el futbolista trece y aprovecha el goleador, el delantero Gigliotti remató contra un palo y decreta el 1-0, ¡gana Nacional! Bueno, buena jugada de tres a por la derecha, hay que ver cómo lo dejaron, hay tres o cuatro jugadores de Cerritos y lo dejaron rematar a Gigliotti que contra el poste hizo muy bien, un lindo gol, pero defecto de la defensa de Cerritos A veces decimos que la defensa marca mal Beto, esta simplemente no marcó, eran tres como dijiste, lo dejaron recibir con todo el tiempo y espacio, bueno, y definió como el 9 que es Una pelota abierta para Marichal, Marichal a la punta para Cándido Cándido tocó para Franco Faúndez, envió para Cándido, arranca en diagonal, se viene Camilo Camilo para Jonathan Rodríguez, le pega el arco, le cambió a la derecha, viene para Didi, tiene el gol mete al centro, viene Gigliotti, ¡gol! Gol, 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 de Nacional Gigliotti de nuevo, entró el número 9, bueno, buscan a Suárez, todo el mundo habla de Suárez Hablan del 9 y el actual 9 de Nacional aparece con un doblete, el primero de Gigliotti, el segundo de Gigliotti Una jugada que la trabajó por izquierda a Nacional, la cambiaron de izquierda a derecha Apareció el Benizabala, consciente, abrió los ojos, levantó la cabeza, lo vio el 9 que se movía el vacío Le metió un pase de gol, y Gigliotti el argentino que nota doblete, gana Nacional por 2 a 0 Dos goles de Gigliotti cuando todos hablan de Suárez Apareció el actual 9 de Tricolor, Gigliotti por 2, la manda a guardar Se habla del 9 que viene, pero también del 9 que está, y se despachó con dos goles en el primer tiempo Lo que le da a Nacional más tranquilidad, porque dos goles antes de este cerrito Ya es una diferencia casi que inalcanzable, Beto Bueno, otro regalo del cerrito, ¿no? Porque solo, el puntero de derecho apareció solo, y la metió a Gigliotti que también estaba solo dentro del área Que no tuvo ningún inconveniente en el mirar la pelota del fondo de la red Creo que están revisando, parece Sí, todas las jugadas las revisan, cuando son finas, revisan un posible offside del gol de Gigliotti Pero para mí está habilitado, está en lo mínimo en la misma línea Pero claro, esto lo revisa el VAR muy minuciosamente y detalladamente, ¿no? En cada jugada acá hay posible offside, que no lo muestra la televisión Chequeó del gol, pero lo que están viendo es justamente si estaba adelantado o no Gigliotti, ¿no? Para mí está habilitado, y ahí está Convalida el gol el árbitro del partido, el VAR lo convalida El gol es válido, lo que habíamos percibido es un gol legítimo, ¿no? Y aparte no demoró mucho, esto es lo que se espera del VAR, que no demore mucho porque si no el partido se enfría Rodríguez metió el pelotazo, marcaba Villoldo, la pelota le queda a Rosano Nacional, más por la goleada La pelota abierta, tocan profundo, marca Bime, sacando Velázquez, después Villoldo La pelota viene quedando para que toque Zamorano, de ver un que venía derivando para Falcones Hay foul, le queda de marco, deja seguir el árbitro, la cambiaron a la punta derecha Carga por ese sector, quedándose con pelotas, mirada Vega, controlo Vega, tocó hacia atrás Al centro de Escarone contra el área, que bien, la bajó notable Felipe Carvalho, ¿eh? Una calidad, Beto, técnica, vino una pelota ahí al área, sucia, pelota sucia porque estaba comprometida La defensa del equipo tricolor, atención, viene para Zavala, va a tirar Zavala, rebotó, estaba la media luna Le quedó Zavala, Zavala que la viene cambiando de derecha, está cerca el tercero tricolor Atención, la pelota de driva para que domine Rodríguez, Jonathan que la viene jugando corte Y baja pelota para Faúndez, Faúndez que toca balón hacia atrás, va pelota también para Rosano Rosano que la tiene tocando para Felipe Carvalho, la tiene Nacional, que cuando se lo proponga Anota al tercero, va para Zavala, Zavala que la viene jugando para Felipe Carvalho La toca para que toque Cándido, la pelota al medio, deriva el esferio con la mitad de la cancha Parado en campo, igual está Leo Cuelo, Leo Cuelo tocó para que domine Lozano Lozano para Franco Faúndez, le pido la jugada, escapó, Giliote la pide a la media luna Anotó dos goles ya, Giliote, la pelota viene para Carvalho, Carvalho de la punta izquierda para Camino Controla Cándido, sitiado, está Cerrito, no puede salir La pelota que la tiene Nacional, viene para Cándido, avanza Cándido, la entrega por abajo a Zavala A Zavala con el centro, está Faúndez, viene, GOL GOL De Nacional Franco Faúndez, le dije, se lo propone Nacional a ritmo de entrenamiento Y anota el tercero, una pelota que la trabajó por izquierda Tocaron todos prácticamente a tuya y mía, la fue trabajando Nacional Vino la pelota a la punta izquierda, el centro de Zavala, solo, entró por el medio del área Franco Faúndez, la tocó de primero, la cachetada por interno, de pie derecho Para dejar decretado el tercer tanto Y gana Nacional 3 a 0 Y ya es goleada y habrán más goles en el Gran Parque Central Muy buena jugada de ataque Nacional, intercambiando pases de los delanteros Derivó hacia Faúndez, ¿no? Al 32, que remató y convierte el tercer gol Bueno, Nacional prácticamente ya con 3 a 0 Y para más, cuando reciban 35 minutos Cuando el equipo tiene menos poderío, se demuestra de esta forma, ¿no? Ganándole abiertamente como lo está haciendo Nacional Que no se conformó ni con el 1, ni con el 2 Luego en busca del tercero, llegó Bueno, el otro 9 que juega también de doble 9 allí Convirtió, noche de 9 en el Parque Central Va a Perú Corner que lo va a tomar Zavala Busca Felipe Carballo, busca también Marichal Viene al centro, la buscaba Marichal Marcó Velázquez para sacar Y la pelota viene quedando todavía Nacional La tiene Faúndez, Faúndez la levanta Marichal quedaba en el área, sacaba la que va Carballo ¡Tirool! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Nacional! Felipe Carballo La colgó en el ángulo, impresionante Remate ¡Colgalo, Carballo! ¡Colgalo! ¡Golazo impresionante! La pelota venía en caída Le pegó de emboquillada Y la clavó en un ángulo ¡Quedó parado! El guarramete a la red Se levanta acompañando a la pelota Con la mirada Que se incrustó violentamente En el ángulo superior derecho ¡Golazo de Felipe Carballo! Nota el cuarto Nacional 44 minutos De zurra Carballo Repito La metió contra el tornillo Y Nacional gala 4-0 Dijiste que el segundo tiempo Va a ser un calvario Porque si Nacional No se proponía A hacer más goles Bueno, tendríamos que subir Pero lo bueno es esto Nacional creo que no está conforme Ni con tres Ni con cuatro Creo que va a seguir sumando Va a aprovechar Esa facilidad que le da Cerrito Para seguir premiando A la hinchada Que se animó a ir En una noche Día laborable Un jueves Bueno El premio está ahí Cuatro goles Y este fue un golazo Bueno Porque en el primer tiempo Ya había liquidado la historia Hay tiro libre Que lo viene tomando campo Metió al centro al área La bajó con el pecho Y Almeida viene ¡Gol! ¡Gol! Y Nacional Almeida Almeida Cuatro minutos y medio Pasaron ahora Almeida La bajó con el pecho Al centro Enviado por ahí A los campos Y Almeida Anota el quinto gol Que llevó ya los descuentos Después bajado la puerta Con el pecho De fines solo Entrando por la mitad De la área Ante la pasividad De la defensa Del equipo de Cerrito Y termina decretando El quinto tanto La lotería nacional Innecesario Haber dejado jugar Los minutos que dejó el árbitro Podía haberlo terminado antes Sería mucho más decoroso Para Cerrito Que hizo un gran esfuerzo Pero llegó el quinto gol Ya cuatro minutos Pasada la hora Y gana Nacional Por cinco a cero El quinto Anotó el que Que el meida Para el equipo tricolor